¡Suscríbete al canal! Porque ha salido el mini desafío este de la mosquetera Así que bueno, os he estado probando un poquito y tal Así que bueno, aquí lo he dejado en una victoria y una derrota Espero hacer las dos victorias seguidas Y terminar el desafío aquí con vosotros en el canal Así que nada, es desafío de elección Son tres victorias para completar el desafío, ¿vale? Y bueno, pues te dan unas cartitas cuando terminas y tal Así que bueno, vamos a hacerlo Luego tengo aquí, pues como siempre, algún cofecillo que me gusta traeros y tal Así que bueno, vamos a echarlas Vamos a intentar ganar las dos seguidas, que lo veáis Y luego abriéramos los cofecillos y eso, ¿vale? Así que bueno, ¿qué cogemos? Vamos a coger el mago de hielo Vamos a coger la mosquetera Vamos a coger los espíritus de fuego Porque los duendes los odio a muerte Y el cohete Vamos a coger el cohete Porque a lo mejor al final podemos sorprender Así que vamos con la partida, chavales Jugamos contra Draffler Así que vamos a ver Empezamos con una brujita Una brujita por aquí Viene fresca, ¿vale? Vamos a coger la bruja por la derecha Vale El rival, unos duendecillos Que los voy a dejar, sinceramente Que me toque, no pasa nada Porque tampoco hace mucho daño, ¿vale? La mosquetera por aquí Voy a ir con el mago de hielo por detrás, ¿vale? Ese lanzarro va fuera Ojitos a torre Ojitos a torre Vaya defensa que acaba de hacer el pibe Va a ser una defensa durísima, ¿eh? La verdad Pero bueno Esos espíritus se comen a los... A los espirrillos Y bueno Empieza un poquito por delante el rival Así que hay que remontar Hay que remontar un poquito Bueno, vamos a salir Yo creo que con bárbaros por detrás, ¿no? O sea, con los barbaritos por aquí Oh Bruja Yo creo que... Oh, yo, yo No, 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 no Pégale, pégale Pégale, pégale Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Tornado, tornado No, no, no No, hombre, no Encima me hace el móvil una faltita, tío Pero esto que es Venga, va Esos bárbaros Ojito que llegan Ojito que llegan Vale, vale, vale Vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Vale, bueno, bárbaros Bueno, bárbaros Vale que le igualamos Vamos, vamos, vamos Vamos 900 Bueno, mago de hielo por aquí Vamos a entrar por aquí Vale, perfecto Perfecto, perfecto Bueno No estábamos ha hecho daño, ¿eh? Pero le hemos hecho mucho daño Con esos bárbaros, ¿eh? No los ha defendido Y les ha llegado bastante Yo creo que vamos a tirar unos espíritus Porque nos tiraron los esbirros Si no me equivoco Exactamente, perfecto Ahí lo he visto perfectamente Vale, pues usamos que te la termina Con esa torre Eh, da uno más Perfecto Vale Vale, bien, bien, bien Hemos remontado Hemos remontado un poquito ahí Bastante bien Bueno Toca defender esa torre Pero atacar a la vez Bruja Vale, ya tengo el tornado preparado No sé si me tirará El cementerio otra vez Voy a preparar los bárbaros Y el mago de hielo aquí Para ralentizar a ese globito Perfecto Eso no va a ningún lado La verdad que el veneno Lo ha hecho muy bien el rival Mira ese bárbaro que se escapa por allí Vale, me hace torre Pero bueno Vamos a por la suya ya Con el leñador Vamos con la mosquetera El mago de hielo Y vamos por allá Fijaros ese leñador como pega Vale, me gusta Me gusta 1700 Vamos, vamos Vamos a esa torre Tiene que callar Bruja Bruja Dame el trabajito ahí Eso Vale, vale, vale Me vale Me vale Y la mía 2400 Uf, no me gusta ese globo otra vez Me está haciendo daño con el globo Me está haciendo mucho daño Vamos a ir con el leñador por detrás Y preparar el tornado por si acaso Mira el tornado Vamos a meter aquí Esto de espíritu por aquí Vale, perfecto Ojito Yo creo que aquí es torre Si no tengo el tornado O sea, el cohete preparado O sea, el cohete preparado O sea, es torre Ya está de ganar O sea, chavales Partidita 4, 3, 2, 1 Ojo Buena partida, eh La verdad que la he solventado bastante bien Hemos empezado un poquito por detrás Pero he conseguido remontarla Y ganar con mucha diferencia Bueno, chavales Pues nos presentamos Ojito Con dos bien Es que mira que se me da mal Esto el desafío del macho Porque me he acostumbrado a una baraja O a otra A mi arena Etcétera, etcétera ¿No? Entonces Me cambia la baraja Tienes tener suerte Para que tenga una baraja Que se estende bien Que el rival No tenga una baraja Que sea el counter Para la tuya Así que bueno Me planto con dos victorias Dos derrotas Es la última partida Si gano Gano El desafío este Si pierdo Pues a tomar por culo Así que nada Bueno Vamos a coger una bruja Vamos a coger una valquiria Bob 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 Ojo, eh Mosquetera ¿Veis? Es que la elección Y lanzadardos Porque me estoy encontrando Muchos lanzadardos Que me están reventando Así que Vamos por allá Cinco segunditos El rival No se está decidiendo Pues solo ha escogido Una carta al rival Ojo, eh Ojito Vale O sea que las cuatro Las tres últimas son A voleo Vamos a ver Nos ha tocado chavales Así que tenemos Una bolita de fuego Y unas flechas Vale Pues no me disgusta Bueno Pues vamos a por la partida Empezamos con la mosquetera Vale El rival Planta pronto El gigante noble Vale Pues vamos a tirar lanzadardos Por aquí Hay que defender todo eso Vale Este gigante Nos ha tocado muy poquitas veces Bien lanzadardos ahí Buen trabajo Vale Vamos a por esa princesita Perfecto Vale Bueno Pues tiene una pinta Estada que Tiene una pinta Estada que Eso es Pam 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 Mira lanzadardos Como revienta lanzadardos Eh Parece que no Pero ojito Bueno Eh Salgo con un pelín de ventaja Tampoco mucha A mil novecientos Y dos mil la mía Ojito Buena partida Eh Tiene pinta de ser Una buena partida Venga Esa mosquitera A ver donde llegas Pequeña A ningún lado Vale Una bruja Que tiene esqueletillos Y se vaya distrayendo Ese mini peca Vale Buen Bien jugado Por parte del rival Con eso Con ese barril Uff Tengo que tirarte aquí Una bola Porque esa princesa Me va a joder la vida Así que Salimos con el lanzadardos Por detrás de la bruja Vale Eh Ese Ese caballito Tiene que ir fuera Bien Buen trabajo De lanzadardos Vamos a ver cuánto esto que da Uno, dos, tres Cuatro Vale Mil trescientos Mil cuatrocientos Bueno Está muy guardado esto Eh Porque me ataca Me hace daño Pero luego Me ataco Tiene vuelo a hacer daño Así que hay que estar muy atentos El rival llora Pues Tú llora Tú llora Hostia Tengo dos mosqueteras Ojo eh Ojito Las dos mosqueteras Que pueden ir muy frescas Hostia Como puede ser eso Como puede ser dos mosqueteras No puede ser ¿No? Bueno El caso Que tengo dos mosqueteras Que pueden ser muy peligrosas Pues yo creo que tiene una flecha De aquí un poquito frescas ¿No? Vale Perfecto Vale Venga Vamos 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 Aquí no me ha tocado El Caballo Por su parte Vale Y si por dos Voy por delante Voy por delante Pero no es suficiente Vamos a ver Sabalquiria Cargatelos Perfecto Vale Vamos 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 Esos duendes Me está haciendo pupita Me está haciendo pupita Me igual a la partida Ojito Como está esto Vamos a tener una bola Aquí para dar a los dos chozas Y a la torre Perfecto Vale Unas flechas por aquí Ojito Vale Buenas flechas Pusimas flechas Vale Está A toque De bola Pero fíjate Aquí con lo que viene Con el gigante Nobre Que no lo ha usado Prácticamente Durante la partida Pues Ojito Que me hace Torre Y Buf Y se complica la cosa Madre mía Tú Bola aquí Porque se va a acabar La partida Al final No se lo voy a hacer Don tira las flechas Tiro Don tira las flechas No puedo hacer otra cosa Se complica Se complica La cosa Empate A la torre Chavales Fuf Doblemos Que trae aquí Para reventar Eso que viene Vale Perfecto Buenísima defensa Vamos al tiempo Extra Chavales Tenemos 3 minutos De tiempo extra Vamos para allá Metemos aquí La valquiria Para que eso No se haga daño Perfecto Un lanzador por aquí Vamos 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 Venga Venga Vamos a tirarle La bola aquí Para dar a esa choza Y a la torre Perfecto Vale Vamos Vamos Que tiene que ser Un buen ataque Vamos con otra mosquetera Vamos 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 Mira Mira Sigue 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 Vale Vamos Uh Uh Vaya Ataque Vaya Ataque Chavales Ostias A 500 También se queda 1300 Uff No me gusta Venga Lanzados Aquí Vamos Si No tiene que ir Fuera Flechas Aquí Me da igual No quiero Que me haga daño Esos Esos Buen Decidios Vamos Esa 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 Brujita Vale Una bola Fuego aquí Me cargo Con la princesa Toda la torre Se queda 310 Y no me gusta Porque el rival Va a atacar Ahora con bastante Seguramente Vale Buena Alquíria Vamos 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 A ver Dónde están Las flechas Me da Tipo Día Las flechas Y la bola Vamos Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Me gana Me gana Vamos 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 Uh Uh Madre mía Fijaros Dime que sí Minipeca Jajaja Que duro Tío Uh Vaya final de partida Creí que lo tenía perdido Eh Creí que lo tenía perdido Porque justo Tira la flecha El rival Tenía más Elicitio Y justo Ahí ahora Mola Y ha hecho Pave Su torre Antes que su Minipeca Uh Vaya final de partida Chavales Bueno Vaya pedazo De partida Chavales Espero que os haya ganado Bueno Ganamos el desafío No es un desafío Que sé la hostia Pero bueno La verdad que se ha complicado Bastante No lo hemos ganado Pelados Dos derrotas Una victoria O sea Tres victorias Así que bueno Recogemos la recompensita Ocho mosqueteras Y este cofre Vamos a ver Este cofre Ya que estamos Pues tiene 300 de oro Tiene un madrito Y tiene 7 gordas Bueno pues Normalito no Y bueno Vamos a ver Esto que tenemos por aquí Y acabamos Con el video chavales Tenemos ahorito Tenemos un horno Y tenemos 11 barbares Vamos a por el cofre gratis Tenemos dos Así que no hay nada Un cohetillo Y 11 descargas Y bueno Vamos a ver El cofre de coronas A ver si tenemos un poquito de suerte Tenemos ahorito Como siempre Tenemos Hombre Tres que mitas Muy ricas Vale 12 gigantes nobles 25 descargas La natura y nada Así que ahora vienen Las especiales 7-12 de borros Bueno chavales Pues nada Espero que os haya molado el video La verdad que al final Han salido partidas Muy interesantes Muy difíciles de jugar Porque las cartas se igualan Los rivales son buenos Han matado a rivales muy buenos Así que nada chavales Tres victorias Ahí tenéis el desafío de la mosquetera Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejar un like Si os ha molado chavales Suscribirse si no lo estáis Un saludito Y hasta la próxima Chao Chao